Una manifestación contra el Papa Benedicto XVI paralizó hoy las calles de Londres. Durante su homilía en Westminster, el Papa oró por las víctimas de sacerdotes pederastas, pero también pidió compasión por los victimarios. Preocupación por las víctimas y compasión con los sacerdotes pidió hoy el Papa Benedicto XVI durante una misa en Londres en su tercer día de visita al Reino Unido. Pienso en el inmenso sufrimiento causado por el abuso a menores, especialmente por los ministros de la Iglesia. Benedicto XVI dijo además que sentía pesar por las víctimas de esos abusos que habían llevado vergüenza a la Iglesia Católica y que esperaba que en esos casos, que calificó como despreciables, llegara pronto la justicia. Después de la ceremonia y mientras el Papa se reunía con varios de los abusados en Reino Unido por parte de sacerdotes, una marcha en contra de su visita paralizó la ciudad. Los manifestantes se oponen a que la visita de Benedicto XVI sea catalogada como de Estado y rechazan la postura del Vaticano ante temas como los derechos de los homosexuales y los métodos anticonceptivos, mientras que guarda silencio y pide piedad para los pedazos. ¡Gracias!